Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Hay una frase que seguramente en algún momento habrás escuchado y que dice, si quieres recibir, tienes que dar. Ese es un principio de reciprocidad que nos recuerda que para poder recibir, primero tenemos que dar. Si queremos respeto, hay que respetar. Si queremos que los demás sean amables con nosotros, tenemos que dar amabilidad. Si queremos que los demás nos muestren compasión, tenemos que ser compasivos con ellos. Este principio de reciprocidad no solo nos genera a nosotros una sensación de bienestar cuando lo hacemos, sino que al mismo tiempo logra impactar a la gente, los ambientes a nuestro alrededor. Cuando aplicamos este principio a nuestras relaciones personales, laborales, familiares, créanme que no solamente esto genera relaciones mucho más estables y satisfactorias, sino que al mismo tiempo crea un ciclo virtuoso de ayuda y de generosidad mutua que eventualmente, por supuesto, hace un cambio en la vida de todos. Qué importante es en la vida aprender primero a dar. Comienza por dar lo que anhelas recibir. Y cuando lo hagas, verás cómo esto cambia tu vida y cambia la vida de los demás. Comienza hoy, comienza ahora mismo, dando y ofreciendo lo que anhelas recibir. No olvides, primero hay que dar para luego recibir. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 18 del 35 al 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. No hay duda, que este es uno de los episodios más conmovedores en todo el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con la sanidad del ciego Bartimeo. ¿Dónde se encontraba este hombre? Dice la palabra de Dios a lo largo del camino en la ciudad de Jericó. Este es un camino muy conocido. No olvidemos que Jesús utilizó este camino para hablarnos acerca de la parábola del buen samaritano. Era un camino transitado por mucha gente. Y sobre todo, había muchos bandidos, muchos ladrones que habitaban en los alrededores. Y a lo largo de este camino, hacían sus fechorías, sus maldades. Sin embargo, hoy no encontramos en este evangelio a alguien que está haciendo daño a otro. Como si lo hicieron, ¿no? En la parábola del buen samaritano, con aquel amigo que iba de Jerusalén a Jericó. Hoy encontramos, por el contrario, a un hombre que hace bien a alguien que está necesitado. Y es Jesús dándole sanidad a este ciego Bartimeo. Creo que esta es una lección muy grande para nosotros. En la vida siempre habrá aquellos que insisten en hacer daño a otros. Pero también habrá aquellos que buscarán hacer el bien a los necesitados, a las demás personas. El camino de la vida es uno solo. Y en este camino de la vida hay quienes insisten en hacer daño. Hay quienes insisten en robar. Hay quienes insisten en lastimar. Pero hay también otros que insisten en amar, en perdonar, en dar la mano, en sanar. Ojalá nosotros seamos siempre de ese grupo, del grupo de Jesús. Que en el camino de la vida buscamos no hacer el mal, sino siempre el bien. ¿Cómo encontramos a este hombre Bartimeo? Lo encontramos sentado junto al camino pidiendo limosna. Esta es la condición de este pobre hombre. Quizás su ceguera lo había llevado a este punto de su vida tan bajo. A mendigar, a pedir limosna para poder sobrevivir. Sabemos que no era un ciego cualquiera porque el Evangelio nos habla de su nombre, Bartimeo, el hijo del Timeo. A lo mejor venía de una familia, quizás con buenos recursos, una familia conocida. Y por su condición, a lo mejor quedó allí reducido a una condición del limosnero. ¿Sí? O a lo mejor quizás se convirtió en uno de los primeros discípulos también del Señor en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente. Y por eso también llegó a ser tan conocido. Lo ciego es que Bartimeo, y esto es lo cierto, lo seguro que tenemos, lo cierto es que Bartimeo pasó de ser un hombre sentado junto al camino pidiendo limosna para convertirse en un seguidor de Jesús. Esto es emocionante. ¿Cómo la vida de este hombre fue transformada por ese encuentro con Jesús? Hubo un momento en su vida en que Bartimeo quizás no tenía muchas esperanzas o a lo mejor posibilidades de salir adelante, de crecer en la vida, de hacer una vida normal. Pero cuando él escuchó que Jesús pasaba por allí, él aprovechó esa ocasión, él aprovechó la oportunidad y se arriesgó. Y confesó a Jesús como el Mesías porque le dice esta palabra tan hermosa, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Al llamar a Jesús, hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías y que por lo tanto tiene la autoridad y el poder para sanarlo. Yo pienso en cuántos otros ciegos quizás estaban allí junto al camino, que aquel día no vieron, que no recibieron sanidad. Porque quizás no hicieron lo que hizo este ciego Bartimeo. Él aprovechó la oportunidad, él gritó y él confesó a Jesús como el Mesías. Cuando le dicen que es Jesús de Nazaret, él lo llama con ese título poderoso una vez más, hijo de David. Él reconoce que Jesús es mucho más que cualquier otro hombre o un curandero, un milagrero. Él reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Y qué pide él? Él pide compasión, él pide misericordia. ¿Qué diferencia, no? Con los hijos de Cebedeo, con Santiago y Juan, ellos pedían la gloria. Este pide misericordia. Eso es lo que él pide. Él quiere que Jesús haga algo por él. Por supuesto, muchos tratan de detenerlo. Y esto es admirable. La insistencia, la perseverancia con que este hombre está determinado, decidido a recibir sanidad aquel día. Es que Bartimeo estaba ciego pidiendo limosna, pero Bartimeo no estaba contento con esa vida. Y lo podemos ver en el Evangelio de hoy. A veces en la vida es fácil acostumbrarnos a ciertas condiciones. Bartimeo luchó por algo más. Bartimeo se esforzó por salir de esa condición. Él gritó. A pesar de que otros trataron de callarlo, él insistió. Él no dejó que su voz se apagara. Simplemente porque los demás lo reprendían. Él insistió. Él se esforzó. Él quería salir de su condición en la que estaba. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser decididos. Tener determinación en la vida para poder salir del lugar en el cual nosotros nos encontramos. A veces soñamos con una vida nueva, diferente, y la anhelamos, pero no hacemos nada por salir de allí. Date cuenta que Bartimeo se esforzó. Él gritó. Y aunque los demás trataron de reprenderlo y decirle quizás cállate, él no te va a escuchar, no tiene tiempo para ti. A él no le importó lo que los demás le decían. Él siguió insistiendo. Él no se desenfocó. Él estaba decidido a lograr ver aquel día. Y lo logró. Porque eso hace la determinación cuando la unimos con la fe. Que fue lo que hizo este gran hombre. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Iba camino a Jerusalén. Estaba a un día y medio de Jerusalén. No olvidemos que Jesús con resolución había emprendido aquel camino hacia Jerusalén. Pero se detuvo. Y se detuvo porque Él siempre se detiene para escucharnos, para atendernos, para cuidar de nosotros. Él nunca está ocupado para detenerse y verte y tener ese encuentro contigo. Y escucharte en tu necesidad, escuchar tu plegaria, escuchar tu oración, escuchar tu grito. Él siempre se detiene. Y qué pregunta más simple, pero profunda al mismo tiempo, le hace al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo la tenía clara. Que vea, Señor. Que vea. Bartimeo quería ver. Bartimeo no quería que Jesús le diera una moneda más. De pronto para aliviar su condición de pobreza. No. Bartimeo fue a la raíz del problema. Que vea. Que vea para poder salir de aquí. Para poder salir de esta condición. Para poder vivir una vida nueva y diferente. Él va a la raíz. Él cree que Jesús puede darle la vista. Por eso dice, qué hermoso Señor que vea. Y Jesús simplemente le dice, recobra la vista. Por tu fe has sido salvado. Jesús siempre recompensa nuestra fe. Nunca te olvides de esto. Jesús siempre recompensa nuestra fe. Cuando nos atrevemos a gritar, a confiar en Él. Él recompensa esa confianza que ponemos en Él. Muchos quizás no creían en Bartimeo. Y no creían que Jesús se iba a detener para escucharlo. Y mucho menos para darle la vista. Pero Bartimeo sí creyó. Y se arriesgó. Y Jesús recompensó su fe. Su insistencia. Su perseverancia. Al final vemos a Bartimeo. Que llegó a Jesús en un momento de crisis, de necesidad. Pero al final lo vemos caminando con Jesús. Qué hermoso esto. Siguió a Jesús. Alabando a Dios. Si Bartimeo se había acercado a Jesús por una necesidad. Ahora le sigue. Por gratitud. Porque ha visto. Lo que Jesús ha hecho en su vida. Porque ahora su vida es diferente. Porque se siente, sí, con agradecimiento para Jesús que había hecho la gran diferencia en su vida. Todo encuentro con Jesús cambia nuestras vidas. Todo encuentro con Jesús está preñado de posibilidades nuevas para nosotros. Todo encuentro con Jesús realmente nos da la oportunidad de ver la vida diferente. Hoy quizás tú y yo necesitamos también decirle a Jesús lo que le dijo el ciego Bartimeo. Señor que vea. Que podamos ver la vida con ojos diferentes. Que podamos ver a los demás con ojos diferentes. Que podamos ver esa tormenta, esa adversidad, ese conflicto, ese problema en el que estamos hoy con ojos diferentes. Que podamos ver a Dios con ojos diferentes. Qué importante es aprender a ver. Y a ver con la vista que Jesús hoy nos quiere dar. Con la visión que el Señor hoy nos quiere regalar. Y que a través de lo que el Señor haga en nuestra vida. Muchos puedan unirse en este coro de alabanza. Y alabar a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Hoy también tú puedes ser esa persona que reciba este gran milagro. Hoy también el Señor puede hacer la gran diferencia en tu vida. Tienes que creer. Tienes que insistir. Tienes que perseverar. No puedes dejar que los demás te callen. Tú tienes que seguir gritando. Con tu mirada. Con tu corazón puesto en el Señor. Enfocado en Él. En Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Pido para que Dios te dé sanidad. Cualquiera que sea tu enfermedad. Tu dolencia. Tu dolor. Tu pena. Tu tristeza. Tu condición. Pido para que el Señor te cambie. Y cambie esa realidad. Y puedas experimentar hoy en tu vida. La gracia y la misericordia de Dios. Y que Dios te bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda. Sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales. Y goza de material exclusivo. Catequesis. Charlas. Prédicas con veracidad en sus mensajes. Sencillez. Entrega y carisma. Todo aquí. En el canal del Padre Mario Castañeda. Del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos. Hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida. Victoria sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda. Y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir. Y hagamos más extensa la evangelización.